El 2012 es muy especial, porque el 25 de octubre se aplicarán a los estudiantes de todo el país las pruebas a ver tercero, quinto y noveno. Además, a partir de ahora serán anuales. Así se tendrá una valoración más completa de la educación básica colombiana, que permitirá identificar los avances y orientar las decisiones para mejorar nuestro sistema educativo. Recuerde, aplicación 25 de octubre. No se quede sin saber. Mejor evaluación, mejor educación. ICFES. Mejor saber. ICFES. Mejor saber.